¡Hola amigos! El día de hoy aprenderemos a dibujar a Ochako Uraraka de Boku no Hero. Primero con un lápiz haremos nuestro boceto guía, un círculo con dos líneas para la cabeza. Empecemos dibujando dos grandes ojos debajo de la línea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hagamos dos líneas largas que serán parte del cabello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!